La joven Milik Zamatute salió por primera vez a la calle para demandar justicia frente a la Procuraduría General de la República por el supuesto abuso que sufrió en Venezuela en 2011 cuando estudiaba en ese país. ¿Vos venís a exigir libertad justicia? ¿Desde cuándo ya estás pudiendo caminar? ¿Cuánto tenemos? ¿En agosto? ¿En agosto? ¿Esperás continuar haciendo este tipo de demanda al Estado de Nicaragua? ¿Qué exigir? ¿Por qué exigir? Matute era respaldada por su mamá Ana María Martínez, quien ha dado seguimiento al caso. No es justo que nos estén discriminando de esta manera. Ellos nos han tratado a nosotros como que nosotros somos los delincuentes. Yo no soy delincuente, solo soy una madre que ha luchado por defender a mi hija. El abogado del Estado, quien está representando aquí, quien ha firmado todas las comunicaciones en relación, donde dice que en primer lugar Milipsa tiene un equipo de médicos para atención, lo cual, verdad, aquí estamos viendo que sigue demandando de esa atención médica que es su derecho. Es un derecho constitucional, el derecho a la salud y que el Estado debe garantizar. De igual manera, el derecho de acceso a la justicia en el Estado de Nicaragua, mediante el procurador, es quien debe realizar las gestiones pertinentes para que se haga esta investigación en Venezuela. Pero hasta la fecha, igual, el procurador no ha dado ninguna información. Aunque inicialmente se les negó el acceso, hora y media después les dijeron que serían atendidas, pero no por el procurador general Hernán Estrada, sino por su asistente Alexandra Granados. No me pueden decir qué ha pasado con el caso. Dicen que Venezuela ya hizo requerimiento, que ellos ya cumplieron en enviarlo. Les pido que quiero verlo. Esa es información clasificada. No se les puede dar. Así de sencillo. Eso fue todo lo que dijeron en pocas palabras. ¿Cuál es el secretismo? ¿Cuál es el miedo que tienen de que el procurador salga y dé la cara? Ya es demasiado tiempo. Son dos años y medio ahora en noviembre. Ya es suficiente. Ellos tienen que darme una respuesta clara. Quiero ver los documentos donde diga que es cierto, que no estén agavetados del caso de mi hija. Eso es lo que yo les estoy pidiendo. Eso es lo que no me quieren dar. ¡No me des impunidad! ¡Justicia paramilista!